Solo quería comentarles algo como de último minuto, así rápido, una noticia rápida. Lo que pasa es que me han informado, me han dicho en estos momentos de que Luis Fuentes, este jugador que era o es canterano de Pumas, jugador de los Xolos de Tijuana me parece, o exjugador de los Xolos. La neta es que no sé muy bien de este jugador, está muy cerca de fichar con el América, están a nada de cerrar su negociación, su transacción, y con eso estarían completando los defensas en la zona defensiva. No me agrada, no me agrada este fichaje, yo se los dije desde hace ratito, me parece un fichaje que nos habíamos podido ahorrar muy bien. También hubieran buscado un jugador más de experiencia, quizá por ahí otro central, pero vaya, no sé qué está pensando América. Con esto se suma a los refuerzos Escobosa, Sebastián Vegas y este chavo que se va a quedar en el América en definitiva. Pero Luis Fuentes, la verdad es que no me gusta para nada, creo que había mejores opciones como Alan Franco. Reforzar la zona defensiva creo que era prioridad y América no lo está haciendo de una buena manera. Entonces, no sé, no sé qué pasa por la cabeza de los directivos al hacer contrataciones como estas, pero pues yo se los tengo que decir, se los tengo que informar. Luis Fuentes, excapitán de Pumas, canterano, ya es jugador de la América, lo van a presentar cuando acabe la final, tampoco quieren como que distracciones. Entonces, pues deja abajo tu comentario, dime qué te parece, si te gusta la idea, si no te gusta la idea. A mí, ya se los dije, me parece una pésima contratación, porque ni siquiera es un jugador tan joven, es un jugador ya grande. Y pues nada, creo que esta directiva nos ha sorprendido con cosas así. Pero bueno, les mando un saludo, los quiero mucho y pásensela bien. Nos vemos al ratito o mañana en otro video. Dejen su like si les gustó el video y si no, su dislike, ya lo saben.